Bueno, en este video quiero hacer el unboxing de este gabinete que compre, que pude adquirir que es un Goldenfield G7 es origen chino, está muy barato y a muy buen precio como que ve acá tiene un pequeño golpe, pero vamos a ver que pasa con esto ahora lo voy a abrir y les voy a mostrar como es por dentro es un Whittower nos voy contando que cuenta con refrigeración líquida de 240 en su parte frontal en la parte trasera cuenta con una disipación líquida también de 120 ahora voy a necesitar las dos manos, así que voy a usar un poco vamos a intentar, aquí se ve un poco ok, ok, ok costó sacarlo, pero bueno, ahí conseguí sacarlo así que vamos a seguir con esto con lo que nos encontramos, primero acá es con una una rejilla que, por lo que veo, sí es removible tenemos una rejilla que es removible, no es de metal ese metal, que es como un imán, esto tiene unas pequeñas trabas acá y lo pones muy fácilmente vamos a seguir nos encontramos con otra rejilla que sí es de metal tiene en la parte superior nos encontramos con el vidrio templado también su parte frontal es de una chapa se siente que es como chapa galvanizada en la parte superior nos encontramos con lo que es botón prendido botón reset un puerto jack dos puertos jack que serían uno para auriculares y otro para micrófono lector de tarjetas dos puertos usb 2.0 un puerto usb 3.0 y por la parte de costado, bueno no nos encontramos con nada y bueno, vamos a sacar esto y vamos a ver qué pasa ya desmonte la parte de costado y por lo que me puedo encontrar los tornillos no traen lo que es la goma protectora así que cuando lo compren lo adquieran tengan cuidado que puede rayar un poco los costados del acrílico esto es un acrílico no sé si se llega a ver un poco transparente un poco bastante oscuro pero es de buena calidad ahí tiene su sello de golf eye y bueno vamos a seguir con esta parte de acá con el interior bueno nos encontramos que en esta parte tenemos lo que es esto para tapar la fuente acá en la parte frontal en la parte frontal nos encontramos con que podemos poner dos ventiladores de 120 o podemos poner este radiador que es de 120 la parte frontal cuenta con un puerto 3.0 qs que es para ponerla en la placa madre nos encontramos bueno con los adaptadores de UCD con la parte frontal con la parte frontal de lo que es el botón de reset y esas cosas pequeño detalle acá tenemos un par de tornillos tenemos el pitido que emite cuando se prende la computadora y bueno hasta ahora es el pequeño review que le puedo dar a este gabinete vamos a ver también como es ahora la parte de atrás estaban muy duros los tornillos así que tuve que pausar un poco el video bueno por esta parte bueno la gestión de de lo que es el cableado para lo que viene a ser una mini ATX estaría muy lindo ATX grandes también tienes la posibilidad de agarrar hacer un cableado bueno pero va a costar un poco acá bueno nos encontramos con que podemos poner 2 SSDs y tenemos la posibilidad de poner hasta 3 HDD por esta parte 2 perdón 2 HDD HDD no puedo correr y 2 HDD bueno acá ya dije que tenemos la parte de la toma de lo que es la fuente donde sale el calor y bueno ahora voy a estar armandolo voy a pasar a hacerlo como quiera en el siguiente video que no 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 no